¿Cuál es el medicamento que más vendiste este año? Este año... ¡híjole! La pastilla del día siguiente. Oye, ¿y la pastilla del día siguiente se te vende mucho? Ah, bueno, sí también. En Latinoamérica, casi el 50% de las mujeres de entre 15 y 45 años han utilizado un anticonceptivo de emergencia como la pastilla del día siguiente. ¿Se han preguntado cuál es el medicamento más vendido en México este año? Aspirina. Ibuprofeno. ¿Para qué sirve el ibuprofeno? Según yo, que para las vías respiratorias, todo eso. Ibuprofeno. Paracetamol exactamente es el que tomamos más. ¿Y aparte del paracetamol, algún otro medicamento? Este sí, la de paracetamol con declógena o algo así, más o menos. Paracetamol, como siempre. El paracetamol es un analgésico que sirve para los síntomas del dolor leve a moderado de fiebre o dolor de cabeza. El ibuprofeno también es un analgésico indicado para aliviar el dolor muscular, de cabeza, resfriado o dolor de espalda, entre muchos otros. Hubo en algunos momentos hasta un 45% de demanda de paracetamol. Era una opción para el tratamiento de los síntomas que se daban tanto para el COVID como padecimientos crónicos degenerativos tradicionales que se tienen. En las más de 45 mil farmacias que hay en el país, el medicamento más vendido es el paracetamol. Después le siguen los antigripales que además contienen amantirina y clorfermina. Pero hay otros que no teníamos identificados. En general, los antidepresivos y ansiolíticos han tenido una demanda en la pandemia del 40% en relación a lo que teníamos en el pasado. ¿Este año tuvo que comprar algún medicamento relacionado con el estrés, depresión o ansiedad? No. ¿Nada de estrés? No, bien relajado. ¿Conoce a alguien que sí? Pues sí, la verdad sí. Pues más que nada por la situación que se está viviendo, pues sí, sí se presiona mucho la gente. La recomendación de los expertos es no automedicarte y acudir a un médico en caso de que te sientas mal. Gracias. 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 Gracias.